Si usted es estudiante de colegio y desea ingresar a una carrera a la Universidad de Costa Rica, debe tomar en cuenta aspectos tales como sus actitudes y capacidades a la hora de elegir su carrera. La sede de Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica organiza la feria vocacional el miércoles 27 y jueves 29 de agosto de 8 a 4 de la tarde, donde los interesados e interesadas pueden ingresar a la universidad y conocer la oferta académica universitaria y las características de cada carrera. En primer lugar representa un crecimiento de lo que es la feria vocacional, ya son 20 años, ya hay experiencia. El ideal de la comisión es intentar todos los años hacer lo mejor, utilizar los mejores espacios, realizar la mejor organización. Entonces, para la comunidad universitaria significa puertas abiertas, un exponerse a la comunidad nacional, principalmente a aquellas personas que están en el proceso de elección de carrera. Se espera la participación de 20.000 estudiantes de secundaria que conocerán las características de las carreras universitarias en diversos puestos informativos ubicados en el edificio de parqueos de la Ciudad de la Investigación, donde se albergarán las carreras de cada área. La feria vocacional es un encuentro con las carreras que ofrece la Universidad de Costa Rica. Por tal razón se instalan estos puestos informativos atendidos por profesores y estudiantes de las carreras avanzadas y durante este año se celebra la vigésima edición de esta feria vocacional que trae muchas novedades. Que este año estaremos realizando la feria vocacional en el edificio de parqueos en la Ciudad de la Investigación. Ya no estaremos acá, por decirlo de alguna manera, en el campus central, sino que estaremos en la Ciudad de la Investigación. En un solo espacio, él y la estudiante va a estar encontrando toda la oferta académica. Entonces, esperamos que sea una bonita experiencia para todos aquellos chicos y chicas que nos lleguen a visitar. Una vez finalizada la feria, los colegiales que todavía tienen dudas sobre cuál carrera van a elegir, pueden solicitar asesoría en el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional COBO, ubicado en el costado del comedor estudiantil de la Universidad de Costa Rica, en la sede central.